Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera No me pidas olvidar, no me pidas desamar Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad Mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Hoy es un día histórico Estamos promulgando la ley de creación de la empresa ferrocarriles argentino Sociedad del Estado Estamos reparando una deuda que tiene más de medio siglo Estamos devolviendo parte de la memoria que le habían robado A muchos argentinos que crecieron y vivieron en torno al desarrollo del ferrocarril Es un acto de justicia social Porque el tren integra, da inclusión a lo largo y a lo ancho de todo el país Hemos recuperado el San Martín, el Sarmiento, los tres ramales del Mitre Estamos haciendo lo propio con el Roca Donde hemos adquirido 300 coches cero kilómetro Estamos electrificando el ramar La Plata Constitución Que es un viejo sueño de Cristina Que estaba demorado de hace más de 32 años Estamos incorporando formaciones al Belgrano Norte Fabricadas en la industria nacional Y estamos transformando ese tren que se conoce como el tren de los pobres En el tren de los trabajadores con dignidad Que es el Belgrano Sur que se encuentra al sur de La Matanza Estamos volviéndole la dignidad a aquellos que usaban el tren de pasajeros de larga distancia Hemos recuperado el ramar a Rosario, a Mar del Plata, a Córdoba, a Rufino Sur de Santa Fe y ahora lo estamos llevando al sur de Córdoba Extendiéndolo a la Bulash y a Generar la Valle Para luego llegar a Mendoza Hemos llegado con tren cero kilómetros a Pico A Santa Rosa Y la semana que viene, por pedido de la Presidenta Estamos probando trenes cero kilómetros a Bahía Blanca Que es el comienzo y el inicio del tren a la Patagonia Hemos incorporado 1.200 coches cero kilómetros al sistema Sino que también estamos llevando adelante 3.700 kilómetros de vía nueva Para el sistema de pasajeros Hemos recuperado el ramal de carga por excelencia La Presidenta ha decidido estatizar el Belgrano Cargas al inicio de la gestión Y sacárselo de las manos de empresarios como la familia Macri Y dirigentes sindicales que, oh casualidad Son los mismos que están convocando al paro general para la próxima semana Son los mismos que destruyeron el ferrocarril Yo, Cristina, como militante político Me comprometo a defender la recuperación ferroviaria La recuperación de YPF La recuperación de los ferrocarriles La política de derechos humanos El fútbol para todos La aplicación definitiva de la ley de medios Para que todos juntos avancemos Hacia la consolidación definitiva de la Argentina Muchísimas gracias Música Volveremos a soñar Nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar Sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará Todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan Hará un camino hasta la verdad Música Mira mis manos Llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Música 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 Música